Recargado Recargado en la barra me encuentro Con un desierto en el alma He sabido que te amaba Cuando ayer me soñé muerto Me vi vagar entre sombras Me vi llorar de angustia Sin ti soy árbol, sin hojas Me está doliendo tu ausencia Amor mío, te amaré toda la vida Como dijo Cristo, ¿por qué negar? Mujer, vivamos nuestra vida Con esta entrega total Si Dios me quita la vida Después de amarnos Me recordarás Rey del bolero Nací Mi vida es de bohemio Y este bolero es mío Lo dicho Tiene sabor a mí Rey del bolero Yo soy Me dicen Mal querido Si despreciado me voy A pesar de todo Contarás conmigo Llorarás cuando me vaya No habrá más serenatas No habrá más luz de luna ni sol Que calienten la playa Rey del bolero Seré Y todavía te quiero Con mi corazón te espero Casi loco ya sin efe Para vivir un cariño Sin mañana ni ayer Llorarás cuando me vaya No habrá más serenatas No habrá más luz de luna ni sol Que calienten la playa Rey del bolero Seré Y todavía te quiero Con mi corazón te espero Casi loco ya sin efe Para vivir un cariño Sin mañana ni ayer Sin mañana ni ayer